El patio de mi casa, mano derecha, primeros pasos. El compás es 2x4, que entran dos negras, en cada tiempo dos tiempos, en cada tiempo una negra. El 4 significa que la figura que hay que poner es la negra. El 4 sería la figura que tenemos que poner, y el 2, los tiempos. Como una negra, son dos corcheas, en cada tiempo dos corcheas. Al principio ponemos una corchea de anacruza, una anacruza. Una anacruza, y por eso pongo el compás de 1x8, un tiempo, y 8 es la figura que tengo que poner en ese tiempo, la corchea. Después, muy importante, en la armadura, aquí esto es la armadura, tenemos un fa sostenido. ¿Qué significa? Que todos los fas que hay en la obra son sostenidos. Por ejemplo, vamos a buscar un fa, aquí, fa. Este fa es sostenido, porque la armadura tenemos sostenido. A no ser que digamos lo contrario, que pongamos un b cuadro, que el b cuadro ya anula el fa sostenido. Pero, como no hay ningún b cuadro, todos los fas, el fa sostenidos. Fa sostenido, fa sostenido. Signos de repetición. Aquí tenemos un signo de repetición, y tenemos que ir a repetir la música aquí, a otro signo de repetición. Venimos aquí y volvemos, y luego ya pasamos hasta el final de música, que es este signo, es final de música. Clave de sol, y las notas ya las pongo aquí. Re, sol, 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 si, sol, sol. Entonces, en el piano, ponemos la posición, re, mi, fa, sol, la, esta posición. Y tenemos que, los dedos los tenemos que poner, los que pongo aquí, hay que ponerlos. Se pueden poner otros, pero yo, para mí, comodidad, he puesto estos. Ahora he cambiado, al uno, el sol. ¿Por qué? Porque ahora vamos a dos. Otra posición, sol, la, si, do. La escala que hacemos es la de sol. No.